Muy bien chicos, debido a que la anterior documental de los dinosaurios tuvo bastante éxito, les traigo un documental de las placas tectónicas Un momento por favor, no lista el archivo A ver, comencemos, ahora sí De antemano quiero pedir perdón porque en el anterior documental que les hice sobre los dinosaurios había mucho ruido de fondo y quería pedirles perdón por eso Ahora que estoy solo y agarra más confianza para hablar al micrófono, puedo hacer un documental más bonito Una placa tectónica es un fragmento de la litósfera que engloba la corteza y la parte superior de la tierra Relativamente rígido, que se mueve sobre la atmósfera Una zona relativamente plástica del manto superior Toda la litósfera está dividida Alejandro, ¿qué te estás haciendo? Estoy grabando ¿Estás qué? Estabas castigado, hijo de tu pinche madre, no me hagas subir el macu, vas a subir ahora para meter una chica por desobedecerme Creo que te fui el caro al decirte que estabas castigado, Alejandro ¿Por qué no me haces caso? Yo soy tu padre Tienes que obedecerme, doñito, bastardo Tienes que obedecerme Para ti lo que estás castigado es porque estás lastigado Tienes que obedecerme, doñito, bastardo